Hola, seanvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos toca ver el primer teaser trailer para la película de The Flash. Finalmente ya tenemos un trailer para esta película, así que vamos directamente a lo que nos importa, a ver este trailer, a adentrarnos a lo que va a ser el multiverso de DC Comics. Que traje feo, por Dios. No me gusta nada, me parece muy feo. ¿Este es Michael Keaton? ¿El que habla? ¡Uh, Batman! Es el, el de... ¡Las botas están facheras! Porque este es el mundo donde mi mamá vive. No voy a perderla de nuevo. El tiempo tiene un patrón... ...que no puede ayudar a vivir. ...que no puede ayudar a la gente... ...de diferentes mundos. Vamos a ver a River Flash. Mínimo. Nora. Esto ya lo sabíamos. ¡Dame la verdad! ¡Dame la verdad, Bruce Wayne! ¡Dame la verdad, Bruce Wayne! ¡Dame la verdad, Bruce Wayne! ¡Uh! ¡Fachero, anillo! ¡Bien a Flick! ¡Mano, Steel! ¡Sol! Batman El de Keaton El real El tema Decilo Si A la mierda Ahí está el de Ben Affleck Supergirl Que carajo Keaton de vuelta ¿Y eso? Dos flash Batman Tercer acto de esta película Va a ser una locura Eso Supergirl ¿No? Si Si Supergirl 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 Está bueno el traje ¿Qué estás haciendo? Nosos niños van a ver esto Muy buen trailer Muy buen trailer La verdad que me emocionó Ya la verdad que yo no tenía muchas ganas Por todo lo que pasaba con el actor Y todo eso Así que no me da muchas ganas Pero verlo a Keaton Y verlo a Ben Affleck Es totalmente Alucinante No me esperaba Ese nivel Siento que el tercer acto de la película Va a ser una faloteada enorme Lleno de personajes Cosas Supermans Madmans Flash Le tengo más fe ahora a la película La verdad que no es de mis más esperadas Es más Si quieren ver ese video Se los dejo acá Acá arriba en la tarjetita Para que lo puedan ir a ver No me quiero poner en contra de la película Tampoco Porque siento que pueden hacer algo Bueno Con la película Con el personaje Y todo Con la historia Pero hay mucha controversia Demasiada The Flash llega a cines El 16 de junio Nada No se olviden de suscribirse Darle like a este video Comentarme Cuál es su momento favorito del trailer Y a vos te veo En la próxima función ¡Suscríbete al canal!